El Hospital Municipal de Maipú sigue creciendo y dentro de poco tiempo tendrá un nuevo servicio, la nueva Unidad de Tratamiento Cardiológico Multidisciplinaria. Se trata de un servicio novedoso a nivel local, donde además de la atención del cardiólogo, se suman otros profesionales en equipo, en simultáneo, para acompañar las necesidades del paciente cardíaco. En esta nota, el Dr. Peláez nos cuenta los detalles. Estamos a la espera de concretar un consultorio de, te diría, de lucha contra los factores de ríos cardiovasculares, que va a contar, ya creo que ya le hemos hablado en otra oportunidad, con una psicóloga, un trabajador social, un médico clínico, un médico cardiólogo, que va a funcionar dentro de la institución, sobre todo para los pacientes diabéticos que tengan problemas de obesidad, que tengan problemas de tabaquismo, problemas de hipertensión. Va a tener admisión directamente en la parte clínica, va a haber un clínico que va a admitir la gente que va a llegar con diversos factores de ríos cardiovasculares, y de ahí va a se va a proceder a la derivación, ya sea al médico cardiólogo, para evaluar su chequeo cardiovascular, tratar de manejar mejor la presión arterial. De ahí se va a derivar, si es necesario, a la psicóloga para tratar de trabajar un poco su aspecto conductual y su estrés, porque hoy en día estamos todos bajo una situación, como vos bien lo has descrito en tu libro, de estrés. Y bueno, consideramos que el estrés también es un factor de riesgo cardiovascular, sobre todo sumado al resto de los factores. Entonces, esperamos concretarlo a la brevedad esto, tratar de que ya en junio estemos, o a mediados de junio, trabajando en dicho consultorio. Cada tres pacientes hay uno que sufre hipertensión arterial y no lo sabe, no lo sabe. Eso es un problema que después debuta con una enfermedad coronaria. O sea, te diría que lejos la hipertensión arterial. También algo muy importante es la diabetes. El crecimiento ha sido a nivel mundial, el tema de la diabetes. Pero sobre todo en países desarrollados, Estados Unidos, y también en vía de desarrollo, la diabetes ha cobrado muchas víctimas. Te diría porque en su aspecto de morbo y mortalidad, ha aumentado tremendamente los pacientes diabéticos. ¿Y por qué es esto? Por la mala alimentación, la escasez de ejercicio físico, el aumento de la masa corporal. Bueno, tenés en la parte clínica, tenés en la parte cardiológica. En cuanto a la complejidad, tenés la posibilidad de hacerte un electrocardiograma, un electrocardiograma de esfuerzo, radiología. No contamos con EPP o Doppler, al menos por ahora. Pero bueno, los primeros pasos estamos en condición de darlos. O sea, es decir, este paciente es cardiológico, debe ser estudiado. Si tiene obra social, obviamente tendrá su centro de referencia donde uno lo pueda derivar. O bien, contamos con hospital de derivación, que es el IGA, en Mar del Plata. Las caminatas diarias, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es generalmente entre 45 minutos a una hora, no menos de 4 a 5 veces por semana. Eso es importante porque redunda, sobre todo en un buen estado hemodinámico, una probabilidad muy alta de que el corazón responda ante un evento isquémico, según una falta de irrigación y no llega a infartarse totalmente. O sea, la actividad física, lejos, baja la masa corporal, mejora los parámetros de azúcar, baja los niveles de colesterol maligno, eleva los niveles de colesterol bueno. Lejos es un ejercicio pleno. Con orden de su médico, o sea, con el aval del médico, salir a caminar. Punto uno. Dos, si está cedido de peso, consultar a una nutricionista para que descienda su peso y se ponga dentro de los pacientes que no tienen factor de riesgo. Si tienen, lamentablemente, el hábito del tabaco, tratar de dejar de fumar. Acá tenés un consultorio de prevención, dentro del hospital también, que creo que lo conduce el doctor Villar. Y me parece que es aceptable que uno se pueda someter a una terapia antitabáquica. Eso es fundamental. Te diría que es tan largo el tema que podríamos estar hablando mucho. Por ejemplo, dejar la sal, hacer una dieta, bajar de peso, salir a caminar, erradicar el tabaco, control de presión, teniendo en cuenta que cada tres que andan caminando por la calle, uno es hipertensa. Hoy hay un arsenal importante en medicamentos para dejar de fumar. Desde antidepresivos como el hipupropión o valeniclina, que son medicamentos que actúan con competición con la nicotina, dejan, al menos tomándolos regularmente y sin abandono del tratamiento sumado a la terapéutica paralela de un psicoterapeuta, hemos tenido logros muy importantes, muy importantes, muy importantes. También es importante en Maipú la cantidad de POC, de enfermos pulmonares obstructivos crónicos. Eso es una enfermedad pulmonar obstructiva por bronquitis crónica, que realmente provocan enfisemas, es por el uso exagerado del tabaco durante muchos años. Son pacientes que van perdiendo la capacidad respiratoria, no pueden caminar, no pueden atarse el cordón del zapato. Bueno, Maipú es uno de los pueblos que también tiene alto índice de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y el tabaco es un factor muy agravante de esto.